Yo me encuentro acá porque tuve un accidente de tránsito, el cual fue remitido de urgencias, el hospital me recibió inmediatamente, me examinó y pues como mi vida estaba muy complicado, pues de una vez me llevo a urgencias, me atendieron bien, me operaron el mismo día por la gravedad de la lesión, en los días que he estado acá pues me han atendido muy bien, son muy atentos con uno, para lo que necesite uno, las enfermeras o los enfermeros están atentos y pues es una buena atención acá, la mejor que he tenido pues a otros hospitales que he estado, este me ha parecido el mejor que he estado.